Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión, como habéis visto por el título, os traigo mi colección de maquillaje en cuestión de paletas de alta gama. Ya sabéis, magas como Too Faced, Naked, etcétera, etcétera. ¿Por qué hago este vídeo? Bueno, pues porque estamos en fecha navideña, es una época de muchos regalos, así que yo enseño mis paletas y os digo cuáles son mis preferidas, cuáles pueden ser un buen regalo. Así que chicas y chicos, si queréis saber qué paletas tengo de alta gama, quedad a ver el vídeo, que yo invito. ¡Venirse! ¡Venirse, venirse, venirse! ¡Muay! Bueno, la primera paleta que os voy a enseñar es esta de Norvina. Esta concretamente es la volumen 2. Yo las conservo en su cajita porque pienso que están así más protegidas. ¿Veis? Esta paleta es una maravilla. Yo también la guardo con su plastiquito. Y mirad qué colores. Antes de nada trae un espejo bastante grande, aquí me veis, es el espejito que trae. Y mirad qué colores tan bonitos. Es una pasada. Trae colores neutros, trae colores con un poquito de irisado, un poquito de brillante y pigmento. Es una preciosidad. Sobre todo estas paletas son para aquellas personas que les gusta realizarse maquillajes con bastante color. Sería, pues, la adecuada para ese tipo de personas. Así que os la recomiendo. Colores muy bonitos. Mirad. Qué intensidad de colores. Mirad qué bonito. Es una pasada de paletas. Súper recomendada. Las siguientes paletas que os muestro son de la firma Kat Von D. Solamente tengo dos de esa firma. Esta es súper famosa, súper conocida. Se puso muy de moda. Porque son colores neutros. A ver si puedo abrirla. ¿Veis? Son colores neutros. Esta la he utilizado muchísimo. Me gusta mucho, mucho. Yo soy mucho de colores neutros, así que es una de mis preferidas. Vienen alineadas como por conjuntitos para hacer un look. Este sería para hacer un look. Este para hacer otro. Otro se pueden combinar. La verdad que está genial. También pigmenta muy bien. Muy bien, muy bien. Se desliza muy bien. Se trabaja muy bien en el ojo. Vamos, una pasada de paletas. Así que si os gustan estos colores neutros, esta es la vuestra. La siguiente paleta, también de la misma marca, es esta. Que es como si fuese el packaging un ataúd pequeñito. Son estos colores tan bonitos. Que también pigmenta muy bien. Es muy bonita y muy cómoda para llevarla en el bolso, así que retocaros. Esta había varios, varias gamas, varias tonalidades. A mí me regalaron esta, que son colores así como tierra, no sé, unos colores muy bonitos, marroncitos. Veis lo bien que pigmenta. Otro regalo que también está muy bien, este también es otro clásico, es la Chocolate Bad de Too Faced. Esta también es de mis primeras paletas que compré. Y la verdad que me gustó muchísimo. Es muy ponible. Tiene colores neutros también, tiene también colores morados, rosita. Tiene sombrita así con un poquito de brillito. Esta es preciosa. Trae un verde oscurito o tipo amarronado. Es una paleta básica. Que si os gusta en el mundo del maquillaje, estáis comenzando, pues es muy buena opción. Esta ya yo digo que es de las primeras que tuve. Otra de las paletas que os recomiendo es esta de Too Faced, la Sweet Peach. Que es esta. Tiene un packaging precioso. Huele estupendamente a melocotón. Mirad qué colores tan bonitos. Qué colores tan bonitos. Tiene mucho marrón, tiene naranjita, rosado, tiene colores así más naturales. Esta es preciosa. Si os gustan looks más naturales, aunque luego también tiene unas sombritas muy potentes. Que también puede hacer looks muy, muy, muy sofisticados y más explosivos. Así que esta es otra paletita que también la recomiendo. Para si tenéis que hacer algún regalo o regalarlo a vosotras mismas, también merece mucho la pena. Y de la firma Too Faced yo creo que una de mis preferidas, sin duda, sin ningún tipo de duda, es esta, la Chocolate Gold. Es una paleta preciosa, nada más que el packaging es divino. Mirad cómo brilla, estoy como derretido. Y tiene unas sombras que para mí son fantásticas. Mirad qué bonitas. Para mí es divina, mirad esta que se nota que está bastante usada. El verde se ve también que está bastante usado. Este es precioso, tiene unos colores muy intensos. Muy bonito. Precioso, precioso. Me encanta esta paleta, os la recomiendo sí o sí, si os gusta el look un poquito más atrevido, con más brillo. Este verde es divino. Es precioso, muy elegante. Me gusta muchísimo esta paleta, así que esta también considero que es un buen regalo para las navidades. Chocolate Gold. La siguiente paleta que os enseño es esta, la Urban Decay, la Distorsion. Esta paleta es muy especial, es muy chula. Os voy a enseñar cómo funciona. Mirad el packaging. Qué chulada. Se llama Distorsion por lo siguiente. Mirad, miradla por dentro. Tiene su plastiquito, su espejo, ¿no? Como todas, o como la mayoría. Veis que está bastante usada. Ya la he enseñado en un vídeo y os expliqué cómo funciona. Veis que tiene como una especie de rayitas, que están como conectadas. Pues son sombras que al combinarlas entre ellas, pues van cambiando de color. Por ejemplo, si combinas estas tres, pues os puede hacer perfectamente un look muy bonito. Veis, forma de combinarlas. Y al mezclarlas, pues cambia de color. Os lo voy a enseñar. A ver. Vamos a coger este verde. Y este otro verde clarito. Y si yo ahora cojo el clarito y se lo aplico aquí a la verde, a ver si veo, pues cambia de color. Se distorsiona y cambia. Si ahora cojo el negro y lo aplico aquí, por ejemplo, pues también cambia el color. Bueno, en este caso no se ve mucho, pero por ejemplo en este. ¿Veis? Cambia, se pone un verde más oscuro. Es una paleta que me gusta mucho cómo funciona, porque no solamente tienes 15 sombras, sino que tienes muchas más sombras. Porque al combinarlas entre ellas, pues se pueden aclarar, se pueden oscurecer y hacen unos looks muy muy bonitos. Así que esta es súper recomendada. La distorsión. La siguiente paleta es la Naked Ultimate Basic. También es una paleta muy muy bonita. Es una paleta básica, con colores neutros, para maquillaje neutro. Mirad qué bonita. El packaging es divino. Es precioso. Viene con su pincelito. Este pincelito que suele traer las paletitas de Urban Decay. Estos son los colores, también está muy usada. Colores más naturales, más oscuritos, trae un gris, trae marrones. Muy ponible, muy para el día a día, muy para los colores más tranquilitos, más suaves. O si le aplicamos una de estas sombras, pues ya hacemos un look más potente. Otro básico, que también pienso que para regalar queda genial y es un buen producto. Y las sombras, como todas las que estoy hablando, pigmentan muy bien. Y se difuminan genial. La siguiente paletita de Urban Decay, la Naked Cherry. Esta también es muy bonita. Son colores más rosaditos. A ver si puedo abrirla. Eso es. ¿Veis? Trae su pincelito que viene muy bien. Y estos son los colores. Muy muy ponibles. Hay de colores más naranjitas. A colores un poquito más rosados y marroncitos. También es una pasada de paleta para unos colores más... Para hacer unos looks más naturales, a un poquito más atrevido y sofisticado. Con su espejito. Igual, unos colores muy bonitos. Traen sombras neutras. Sombras con un poquito más brillantes. Muy bonitas. Y con una pigmentación genial. A ver, voy a hacer aquí para que lo veáis. Muy, muy bonita. Muy recomendada. Esta paletita. La siguiente paletita de mi colección, esta también de Urban Decay, la Board to Run. Que se puso muy de moda. Aquí tenéis los colores. Es una paleta todoterreno para viajar. Ese es el concepto, lo que es la publicidad que le hicieron. Una paleta muy para viajar, para todos los momentos, lugares y ocasiones. Mira qué bonita. Mira qué bonita. Tiene colores marrones, grises, verdosos, anaranjados, rosáceos. La verdad que sí que es un todoterreno. Trae su espejito. Esta es de cartón. Si os puedo, iré poniendo con cada paleta alguno de los looks de ojos que me he realizado con ellas para que veáis más o menos cómo pigmentan y cómo quedan. Esta también es muy bonita. He utilizado muchísimo los marrones, los verdes, que soy mucho de marrón y verde. Esta que son más para debajo del hueso de las cejas. En fin, yo no soy mucho de rosados, pero esos no están usados. Pero este, por ejemplo, el gris, muy usado. Los maroncitos. Esta es una pasada también de paleta. La recomiendo si tenéis que hacer un regalo. Si queréis autorregalarosla. Merece mucho la pena. La siguiente paletita que os muestro es esta también de Urban Decay. La Naked Reloades. Esta es la que es tan famosa que tenía el packaging acolchado. Es súper blandita. Es más estrechita. Está forrada como de tela. Mirad qué bonita. Es una pasada. Muchas veces, aparte de que las sombras del Naked son muy bonitas y muy buenas, también el packaging nos conquista. Mirad. Está un poquito sucio. Trae su espejito. Estas son las sombritas. Muy bonitas también. Estas son más gorditas porque son para los debajo del hueso de las cejas, para hacer las transiciones. Estas dos son más gorditas. Y esta también más gordita, para iluminar. Y el resto son un poquito más estrechitas. Y trae colores... Mirad qué bonita. Para dar un toque de brillo al look. Trae también neutra. En fin. Estas otras maroncitas. Y esta es la que... Más especial de la paleta, por este color anaranjado. Pero todas son preciosas. Otra muy buena compra, un buen regalo. La siguiente paletita que os muestro es la HIT de Urban Decay, la Naked HIT. Que viene así en la cajita. La sacamos. ¿Veis? Viene como si fuese una cerilla. Y esta es la paletita. Y esta es la paletita. Mirad qué bonito también el packaging. Este es de... Como de plástico duro. Y es de una paleta que la utilicé muchísimo en verano. Con estos colores tan fuertes, tan marrones, así como más... Cobre. Son preciosas estos colores. Son súper bonitos si os gustan estos tipos de colores. Que yo en verano, ya os digo, lo utilizaba muchísimo. Esta paleta pigmenta genial. También trae su pincelito, pero lo tendré con mis pinceles. Genial. Otra paletita que también merece mucho invertir en ella si os gustan este tipo de tonos. ¿Veis? Qué bonitos son. Preciosas. Es una paleta que también os la recomiendo muchísimo. Y yo siempre, como sabéis, las conservo en su cajita. Que luego es más incómodo a la hora de guardarlas, porque las cajitas ocupan mucho espacio. Pero no sé, me gusta conservarlas con su paca. Bueno, esta es una de mis paletas que llevan más tiempo conmigo. Es de las primeras que me compré. La Naked 2 de Urban Decay. Esta la tendréis muchas también. Con esta paleta empecé yo a maquillar, a hacer maquillaje un poquito más de calidad. Mira la viejita que está allá. Esta le he dado mucho uso. A esta también, a esta también le he dado mucho uso, se le ve el huequecito. Y también, también es un básico con unos colores súper bonitos. Si os dais cuenta, me gustan mucho los colores marrones y dorados. Mirad qué bonita. Vamos a hacer algunos swatches. Mirad. Muy bonita. De esta gama solamente me compré la Naked 2, porque había la Naked 1, la Naked 3, otras Naked, pero solamente me gustó este en su momento. Y nunca me arrepentiré de haberme la comprado. Aunque ya la uso poquito, porque tengo tantas paletas que siempre se me olvida. Pero es una paleta muy bonita y muy buena. Pasamos a mi paleta de la firma Huda, Huda Beauty. Esta es la Desert Dark Palette. Que tiene este packaging tan bonito. Es divina. Trae un espejito grande. Trae también, ya sabéis, este plastiquito. Con esta especie de holograma. Son unos colores preciosos. Mirad qué bonitos. Son súper suavecitos. Este es un poquito más seco. Mirad qué colores. Este otro. Son súper bonitos. Pigmentan muy bien. Y la verdad que es una paleta que merece muchísimo la pena. Yo utilizo más los dorados. Utilizo más los maroncitos. No tiro tanto de... He dicho morados. No, yo utilizo más los marrones. Perdón. Yo utilizo más los marrones, los dorados. No tiro tanto de los colores así rosados o morados. Porque no hay mucho en mi estilo. Este también me encanta. Este también me encanta. Este es precioso y súper sedoso. Este es precioso, precioso también. Este color. Mirad qué bonito, qué intensidad. Guau. Preciosa y genial la paleta. Si tenéis que hacer un regalo, vais a quedar muy bien con este tipo de paleta. Y ya la última paleta que os enseño es esta también de Huda Beauty. La Rose Gold Palette remasterizada. Mirad qué bonita es el packaging. De esta hubo antes otra paleta que venía de distintas formas. Y la remasterizaron, como que la reformularon. Y estas son las sombras tan preciosas. Mirad. Mirad también con este plastiquito. Con su espejito. Mirad qué cosas más bonitas. Estas son unas sombras muy cremosas. Son como cremas. Que se aplican con el dedo. En el ojo. Trae sombritas neutras. Y estas que son en tipo cremita. Os las voy a poner aquí para que veáis lo bien que pigmentan. Uy, qué bonita. Esta nos cogió mucho aquí. Por el hueso. Son preciosas. Traen estas sombritas que son preciosas. Estas son las neutras. Neutras. Estas son como tipo crema. Trae también una negra. Muy bonita. Muy bonita. Y muy buena inversión. Y nada más, chicas y chicos. Hasta aquí mi colección de paletitas de alta gama. Espero que os haya gustado. Que os haya dado idea. Que si tenéis alguna en mente. Que no seguís si comprarla o no comprarla. Que os haya ayudado. Sea así. Si os haya gustado. ¿Qué tenéis que hacer? Darme un dedito arriba. Si seguiré haciendo este tipo de vídeos. Compartir el vídeo por las redes sociales. Seguirme por las redes sociales. Suscribirse. Es muy importante. Para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos. Ven. Ven. Y que no se te olvide. Y que no se nos olvide ser felices. Nos vemos. Chao. Dedito arriba. Chao.